Yo sé que el título es bastante llamativo y se estarán preguntando por qué va a ser la mejor hora destacada que vamos a tener en Pokémon GO. El martes 11 de octubre vamos a tener la hora destacada de Haunter, lo cual ese día vamos a tener el análisis correspondiente. Pero hoy les quiero compartir una estrategia que se la vi a PokéDaxi, así que todos los créditos para él, links abajo en la descripción. Y todos sabemos que todos los martes de 18 a 19 horas, horario local, tenemos la hora destacada. Haunter al ser una evolución nos va a dar 300 polvos estelares por captura, lamentablemente no puede salir Shiny. Si a eso le sumamos el doble polvo estelar por captura que vamos a tener ese mismo día, nos van a dar 600 polvos estelares por Haunter. Pero eso no es todo, si a eso le sumamos un trocito estrella, vamos a poder obtener 900 de polvos estelares por Haunter. Si nosotros atrapamos 200 Haunters en la hora destacada que es más o menos lo que se puede capturar aproximadamente y esto lo multiplicamos por 900 de polvo estelares nos va a dar un total de 180.000 de polvo estelares en una hora. Y esto se los quiero agregar como dato, los jugadores más hardcore de Pokémon GO pueden atrapar hasta 1.000 Pokémon por hora y esto va a ser un total de 900.000 polvos estelares. Es un montón. Y ahora ustedes se estarán preguntando, che Eiji, ¿pero solamente por eso es la mejor hora destacada de todos? No, atención, ahora viene el tema de combinar horas destacadas. Resulta que para el que no lo sepa, Haunter una vez siendo intercambiado con otro entrenador, esta evolución nos va a salir cero caramelos para evolucionarlo. Y nosotros vamos a tomar ventaja de eso. El 25 de octubre vamos a tener la hora destacada de Shuppet en donde vamos a tener el bonus de doble experiencia por evolución. No es el mejor bonus de todos, pero en este caso lo es. Finky, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, efectivamente. En la hora destacada de Haunter vamos a atrapar a todos los Haunter que podamos atrapar y vamos a intercambiar con algún amigo todos esos Haunter que atrapamos para evolucionarlos ese mismo día. Vamos a hacer cuentas nuevamente. Una evolución nos da mil puntos de experiencia. Si a eso le sumamos el bonus de doble experiencia por evolución, van a ser dos mil puntos de experiencia. Y si a eso le sumamos un huevito suerte que nos multiplica por dos la experiencia, va a ser un total de cuatro mil puntos por evolución, lo cual es bastante. Nuevamente hagamos cálculos. En una hora podemos hacer aproximadamente 120 evoluciones. Si a esto lo multiplicamos por cuatro mil, que son los puntos de experiencia que vamos a obtener por evolución, nos da un total de 480 mil puntos de experiencia. Es una locura. Así que no solamente vamos a obtener muchísimos polvos estelares con esta hora destacada, sino combinando las dos vamos a poder también obtener muchísima experiencia. Obviamente no vamos a poder evolucionar a todos los Haunter que atrapemos en la hora destacada, así que estos Haunter que nos sobran los podemos guardar para una próxima hora destacada en donde tengamos otro bonus de doble de experiencia por evolución. Y no solo eso, sino que también pueden guardarse por ejemplo los Cadabras o todos esos Pokémon que una vez intercambiados nos cuesten cero caramelos por evolución. No se olviden de usar su Mega, ya sea tipo Veneno o tipo Fantasma, para poder bustear a todos los Haunter que vayan a salir y así poder obtener muchísimos más caramelos. Si están en nivel 3, muchísimo mejor. También asegúrense de tener bastante Super Vals y bastante Ultra Vals para que Haunter no se les resista tanto, ya que es una evolución y cuesta un pelín más atraparlos. Si tenés todo esto listo, ya estás preparado para jugar la próxima hora destacada. Dejenme un comentario si van a usar esta estrategia para ganar muchísimos polvos estelares y muchísima experiencia. Y recuerden que un like se agradece, una compartida muchísimo más y por acá les van a estar apareciendo otras guías para que vayan a ir a ver. Nos vemos en la próxima, yo soy Echi, bye.